Porque somos las inigualables Yuhu yuhu Y ya rezando con nuestra música Así Hoy vienes arrepentido Ya es muy tarde para volver No me importa tu cariño Sigue tu camino No me pides ni algo insistas Ser tonto ya no tendrás Porque tú lo quisiste así Sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero Eres falso amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero Eres falso amor ¡Saltando que! ¡Saltando que! ¡Saltando que! ¡Saltando que! ¡Eres mentiroso! ¡Saltando que! ¡Saltando que! ¡Saltando que! Hoy vienes arrepentido, ya es muy tarde para volver No me importa tu cariño, sigue tu camino Tú lo olvidas, ya lo hiciste, pero tú ya no tendrás Porque tú lo quisiste así, sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero, eres falso amor ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero, eres falso amor Hoy te toca llorar, hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí, todo lo has de pagar Hoy te toca llorar, hoy te toca sufrir Lo que has hecho de mí, todo lo has de pagar ¿Quiénes somos? Zaki, Chile, Andi, Socher, Diego, Pablo, Vela Y a las producciones de la vida Y a las producciones de la vida Y a las producciones de la vida